Solo tú Aleluya Buscando amigos me encontré Y en el mundo no los pude hallar Pero Cristo, Él me encontró Y me brindó su amistad Dios, Dios, Dios Dios es un buen amigo Dios, Dios, que bello es Compartir contigo Aleluya, oye Dios Cuántas veces te has sentido solo Miras a tu alrededor y a nadie ves Pero dentro de tu corazón Jesús se mueve con poder Dios, Dios, Dios Dios es un buen amigo Dios, Dios, que bello es Compartir contigo Dios, Dios, Dios Dios es un buen amigo Dios, Dios, que bello es Compartir contigo Oh Dios Aleluya Dios es un buen amigo Suscríbete a mi canal Luis E. Bello Ascanio En Youtube